...66.55, que es fácil relativamente ganar cada mañana 25.000 euros. Segunda lista, es esta. Nos vamos del mundo de los toros al mundo del cine. Atención, películas protagonizadas por Alfredo Landa, mítico actor español. ¿Quién no ha visto alguna película de Alfredo Landa? ¿Quién no la ha visto en televisión española? Y lo vamos a poner más fácil aún, si os parece, ¿vale? No solo películas en las que es protagonista, sino películas en las que aparece, ¿vale? Igual tenía algún papelito pequeñito, pero si aparece Alfredo Landa en el reparto, también la vamos a dar por buena. Eso sí, nada de series de televisión, ¿vale? Sino películas estrenadas en las salas de cine. Vamos con ellos, darle dos vueltas al tema. Nacho, Andrés, ¿fanáticos de Alfredo Landa? Bueno, más o menos. ¿Más o menos? Cinco. Cinco. ¿Bien? Cinco. Seis. Seis, gracias. Una más. Seis, me dicen. Está complicado, está complicado. Espérate un momento. Cuidado a la otra pista. En 2007 tiene al menos una película estrenada. Hace pocos meses. Se estrenó una. Alfredo Landa, protagonista, participando en el reparto. Para ellos. ¿Ya? ¿Con seis? Sí, que sí, que es que no... Pero qué listas tan cortas hoy. No, dices otro, pero es que Landa... ¿La cedéis seguro? Sí, sí, claro. Bueno, pues la cedemos. La lista es vuestra. Federico, Mónica. Fuera nervios. Vamos allá. Venga, cine, que tienen cara de preocupados, igual lo consiguen. ¿Lo sabrían ustedes? Alfredo Landa. Hay algunas míticas que se han emitido en Televisión Española más de una y más de dos veces. Vamos a por la primera. No desearás la vecina del quinto. ¿Me lo dices a mí? Sí. ¿Y sería a la vecina o sería al vecino? Está al vecino. Lo digo porque cuando me lo has dicho a mí, a mí me suena el vecino o al vecino. Pero igual es a la vecina, no sé. No, no, al vecino. No desearás al vecino del quinto. ¿Sí? Sí. Pues vamos a comprobar. No desearás al vecino del quinto, aunque si fuera vecina. Ahí está, es buena. Y además es al vecino. Por eso me sonaba. Venga, vamos a seguir. El bosque animado. El bosque animado. Yo creo que está. Ahí está, dirigida por José Luis Cuerda. Una gran película. Los Santos Inocentes. Mónica, estás aportando cantidad de cosas, ¿eh? Sí, pero esa la sabía. ¿Sí? Sí. Los Santos Inocentes, como película de Alfredo Landa. Ahí está, dirigida por Mario Camus. Hay algunos directores reputados, míticos, muy buenos, populares, que han dirigido a Alfredo Landa. El García, el estanque dorado. Suena. El parque dorado. El estanque dorado. El estanque dorado suena. Vosotros no sois espectadores de cine de barrio, ¿no? Por lo que estoy viendo. Y no. ¿No? No mucho. Pues hay que serlo. Cateto a bordo. Cateto a bordo. ¿No es cateto a bordo? ¿Cateto a bordo o cateto a bordo? Cateto a bordo. ¿Seguro? Ahí no lo sé. ¿A bordo o a babor? ¿Cómo quedamos? No sé. Cateto a bordo me suena muy bien, ¿eh? Cateto a bordo. Oiga, cateto a bordo. ¿Sí? ¿Le das la razón a Mónica en ese caso? Sí, le voy a dar. Bueno, segurísimo. Mónica, estás convencida que como no te cae una colleja, ¿eh? No, pero bueno. Y Federico está fuerte. Me suena, me suena y no estoy segura. Cateto a bordo está en la lista. Espera, espera, espera. ¡Sí está en la lista! No me digas que esperemos justo al final. Me he acordado de otra. La vaquilla. Que nos vas a matar de un ataque cardíaco a todos. Me he acordado de otra. Ya ya tengo otra. La vaquilla. ¿La qué? La vaquilla. Venga. La vaquilla. Pero si la marco cuando ya esté marcada me vas a decir Mónica. No, no, no. No, no, seguro. ¿Seguro que la vas a decir, no? Seguro la vaquilla. Vamos a comprobar la vaquilla si está en nuestra lista. La vaquilla. ¡Sí está en la lista! ¡Bien! ¡Venga, va! ¡Ánimos! Nos falta una. Para que completen su primera lista, la apuesta estaba en seis. La familia y uno más. La familia y uno más. Segurísimo, Mónica. Bueno, pues hay que preguntarlo. La familia y uno más. ¿Está? Cuidadín. La familia y uno más en la lista. ¿Es una pregunta de una película? ¿De Alfredo Landa? Parece que no. No está, por lo tanto, punto para Nacho y para Tres. Lista final para ellos. No estaba esta película. La familia y uno más. Esta película está protagonizada y creo que te has confundido con José Luis López Vázquez. Otro mítico actor español. Acordaos de títulos, por ejemplo, como Atraco a las Tres. El Crack. El Crack 2 también, la segunda parte. El Verdugo, que es una película mítica. El Oro de Moscú, que es una peli más reciente. También estaba, pues yo qué sé, Bandera Negra. Canción de Cuna, de Garci, dirigida por José Luis Garci. Hoy como ayer. Las estrellas están verdes. Las Leandras. Había unas cuantas. Federico, Mónica. ¿Qué hay que ver? ¿Cine de Barrio? Ya. Lo tenéis claro, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cine de Barrio en Televisión Española os podría haber dado ese puntito? No ha podido ser. Claro que sí. Bueno, un aplauso sincero y enorme para ellos. Claro que sí. Gracias. Y ahí están. Y ahí están ese par de aprovechaos. ¿Vale? Segunda lista final para vosotros, ¿no? Tercera ya. Tercera, tercera. Tercera, vaya morro tenéis. Vamos a por la siguiente. Vamos. Hay que reconocerlo. Lo están haciendo bien. Por eso están en su tercera lista final. Pues vamos allá. Lista final. La estrategia en este programa también cuenta. Vámonos.